¡Ajá! ¡Llegó! ¡Gay Ramos! Aquí llegué y dicen que no me llamaron Aquí llegué, alejan que no me invitaron Porque soy bravo de verdad Porque no le tengo miedo a la rumba Ni al guaguancó, ni al sol montuno Aquí llegué Aquí llegué, dicen que no me llamaron Aquí llegué, alejan que no me invitaron Porque soy bravo de verdad Porque soy bravo de verdad Escribo canciones hace mucho tiempo Canto mis canciones hace tanto tiempo Porque soy bravo de verdad Porque el talento viene del cielo Y aunque quisiera nadie me lo quita Aquí llegué, aquí llegué Y dicen que no me llamaron Y dicen que no me llamaron Aquí llegué, alejan que no me invitaron Porque soy bravo de verdad Porque soy bravo de verdad Porque soy bravo de verdad Porque el talento viene del cielo Y aunque quisiera nadie me lo quita Aquí llegué, aquí llegué Aquí llegué, aquí llegué Alejan que no me invitaron Alejan que no me invitaron Porque soy bravo de verdad Porque soy bravo de verdad Lo que Dios me dio Saur Nadie me lo quita Lo que Dios me dio Nadie me lo quita Lo que Dios me dio Nadie me lo quita Si Dios a mí me lo dio, nadie me lo quita Lo que Dios me dio, nadie me lo quita Me dicen que alegan que no me invitaron Y aquí me tienes cantando Dímelo bonito, cerco ¡Anda! Lo que Dios me dio, nadie me lo quita Nadie me lo quita, nadie me lo quita Nadie me lo quita Doy las gracias al Señor por lo que me ha dado Nadie me lo quita Por mi familia, mis hijos y la gente que me sigue Nadie me lo quita Aquí llega ella, yo le canté Con ella me despido y ahora me fui Goodbye